PESTIÑOS Los ingredientes son aceite de oliva, vino blanco, miel, anís estrellado, canela en rama, agua y harina. En un cazo ponemos a calentar el vino blanco junto con la canela en rama y el anís estrellado. Llevamos a ebullición y mantenemos en el fuego durante 5 minutos. Retiramos del fuego y vertemos en un recipiente para que se enfríe. En el mismo cazo ponemos a calentar el aceite de oliva junto con una corteza de naranja. Cuando la corteza empieza a burbujear apartamos el aceite del fuego, retiramos la cáscara de naranja y ponemos el aceite en el cuenco donde tenemos la harina. Mezclamos con una rasqueta de panadería o con una espátula. A continuación colamos el vino blanco y lo añadimos al cuenco. Mezclamos y amasamos hasta que la harina absorba todo el líquido. Una vez que tenemos una masa de textura uniforme, tapamos el cuenco con un plástico y lo dejamos reposar durante 2 horas. Dividimos la masa en porciones y estiramos estas con la ayuda de un rodillo hasta que tengan un grosor de entre 1 y 2 milímetros. Con la ayuda de un cuchillo o un cortapastas cortamos cuadrados de masa. Pincelamos el centro de la masa con un poco de agua y llevamos dos de sus extremos hacia el centro presionando para que queden pegados. Freímos las piezas de masa por tandas en abundante aceite de oliva hasta que estén dorados por ambos lados. Retiramos de la sartén y ponemos sobre papel absorbente. Mezclamos la miel con el agua y removemos bien con la ayuda de una cuchara. Servimos nuestros pestiños regados con un buen chorro de aguamiel. Esperamos que esta receta os haya servido de gran ayuda. Si ha sido así, no olvidéis suscribiros.